¿Marcelo? A ver, hay una doble responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri. La primera tiene que ver con el operativo represivo, que indudablemente actuó con violencia contra un grupo que estaba realizando un reclamo vinculado con la tierra, una tierra que ha sido acaparada en las últimas décadas enormemente por grandes grupos empresarios. Y entonces se va, se actúa de un modo violento, se actúa así en la presencia de un juez. Entonces, en ese cuadro se produce la desaparición de Maldonado. No hay que olvidar nunca este punto, porque no se trata ahora de buscar echarle la culpa al eslabón más débil de la cadena, a un gendarme perdido o a dos o tres gendarmes. La desaparición se produce en un determinado cuadro político institucional de represión que baja desde lo más alto del gobierno nacional. Y la otra gran responsabilidad tiene que ver con el encubrimiento. Porque, a ver, ocurrió el hecho. Uno dice lo siguiente, bueno, muy bien, el gobierno podría haber dicho pongamos todas las cartas sobre la mesa, vamos a separar a los gendarmes, vamos a iniciar de inmediato una investigación. No, no fue ese el curso del gobierno. El gobierno blindó inmediatamente a la gendarmería. Patricia Bullrich dijo que ponía las manos en el fuego. Comenzó el desprestigio de las víctimas, del propio Maldonado, de la comunidad mapuche. Entonces, ahora la crisis es grave, porque después de más de un mes de encubrimiento, comienza a caerse el velo de la verdad. Y entonces el gobierno ahora tiene que asumir la responsabilidad que asumió desde un primer momento, si no se despegó el día 1, que no se despegue el día 40. Vamos con los 60 segundos de Marcelo Ramal. Muy bien, espero. Ahí está, esperamos el cronómetro entonces, señor director. Y ahí vamos. Ahora. No pretendo enmendarle la plan a toda la oposición respecto de lo que tiene que hacer. Voy a limitarme a hablar del frente e izquierda como oposición. Nosotros buscamos ser una oposición desde el lugar de los trabajadores. Es decir, colocar cuáles son las cuestiones que hoy, al mundo del trabajo, por parte de la política que lleva adelante el gobierno de Macri, implican un golpe muy severo. Y estamos hablando de despidos, de caída del salario, estamos hablando de tarifas y de ataques que se vienen, como una reforma laboral que quiere liquidar los convenios colectivos, como una reforma jubilatoria que plantea, por ejemplo, el aumento de la edad. El frente e izquierda quiere llevar adelante una oposición real a esta política, pero además, postularse como salida. ¿Por qué este país tiene otra de la mano de los trabajadores? Te quedaron tres segundos. ¿Pero si era que hay dos que quieren desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuándo arranca? Cuando arranca, señor director, ahí está. En tres, dos, uno, su tiempo. Mauricio Macri se desestabiliza solo cuando descubren sus Panama Papers, sus vínculos con Odebrecht, cuando se demuestra que es una camarilla empresaria que indudablemente ha tomado el poder político en función de defender un enorme acaparamiento en beneficio del gran capital. Pero quiero decir lo siguiente. Este país siempre ha sido desestabilizado por los dueños del capital, los que fugaron sus recursos del país, los que desataron fuertes hiperinflaciones. El único factor real de estabilidad de este país son sus trabajadores, cuando con sus luchas, con su defensa del derecho al trabajo, han puesto de manifiesto lo único que en este país se produce todos los días por parte de una mayoría, que es la riqueza. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cómo evalúa la economía? ¿Como una oportunidad de crecimiento o como un retroceso? Estos segundos son terribles, ¿no es cierto? Porque uno se pone muy nervioso. La economía no se puede disolver en una generalidad. Está conformada por clases sociales. Hay oportunidades para grandes financistas, para dueños de los bancos, para exportadores, para grupos inmobiliarios. Y esas oportunidades de crecimiento constituyen el padecimiento de la enorme mayoría del país que vive de su trabajo. Esto es lo que ocurre hoy. Tenemos estas rentas financieras extraordinarias, que surgen de un capital financiero que lucra con la quiebra del país. Tenemos empresarios que, gracias al blanqueo, han comprado propiedades, pero han desatado especulación inmobiliaria y penuria de vivienda. Y tenemos caída del salario y mayor precarización laboral. Este es el crecimiento y la oportunidad en la Argentina de los que no viven de su trabajo. ¿Cómo califica la gestión de Patricia Bullrich? 60 segundos para Marcelo Ramal. In 3, 2, 1... Patricia Bullrich es una persona con vínculos muy importantes, con aparatos políticos y de espionaje internacionales que nada tienen de beneficiosos, no solo para la mayoría nacional, sino en general para los pueblos del mundo que viven alguna forma de opresión. Quiero señalar en particular que en relación al caso Maldonado, ella ha sido la protagonista de la represión por un lado y del encubrimiento por el otro. Y forma parte del gobierno que quiso aplicarle el 2x1 a los militares del proceso, que quiso encerrar a los periodistas en un corralito, en un supuesto dispositivo de protección. Y que bueno, si hoy está en el lugar donde está, es por el Departamento de Estado. Bien, Macri es la expresión de la avanzada disolución política de los partidos tradicionales en la Argentina. Generalmente cuando se piensa en la política del gran capital, uno dice, los empresarios tienen a sus políticos como las empresas tienen a sus gerentes. Bueno, en este caso, pensando en el país como un todo, se acabaron los gerentes y el patrón se tuvo que hacer cargo de la cosa directamente. Bueno, ¿y qué tipo de experiencia política está protagonizando, mirada en una perspectiva más histórica? Durante los últimos 10 años y después de la gran quiebra económica y política del 2001, vivimos una experiencia de rescate de aquellos intereses económicos que habían quebrado en aquel momento, ¿no es cierto?, después del 2001, del default y de todo lo que ocurrió. Y esa reconstrucción de esos intereses que fue, por ejemplo, reconstrucción de la deuda externa, se hizo a costa de, bueno, echar mano de distintos tipos de recursos. En algunos de ellos, los recursos del Banco Central, los propios recursos del Tesoro, de las reservas. La Presidenta anterior dijo en más de una oportunidad que había sido su gobierno un pagador serial de la deuda externa. Cuando esos recursos se acabaron, los que apoyaban esa experiencia anterior la abandonaron, la dejaron de lado. Primero vieron en un masa una posibilidad de traer un nuevo gerente. Y bueno, cuando eso por distintos motivos se descartó, colocaron a Macri para pilotear otra experiencia de rescate de la mano del Socorro Financiero Internacional. Bueno, a ver, del pasado ya un poco hablé en la intervención anterior. Me quiero referir a lo que está ocurriendo ahora. ¿Unión Ciudadana o PJ? Creo que esto es lo que muchos se preguntan y tengo la impresión que cuando ella lanzó su candidatura trató de presentar que abordaba una nueva experiencia política. Entre otras cosas porque, y si vamos a este año y medio, la experiencia de buena parte del Frente para la Victoria y del PJ en el Senado y en las gobernaciones es de co-gobierno y de colaboración con el macrismo. Esta es la parte donde se rompe la armonía, quiero decir, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Se viene, se viene, se viene el quiebre, ¿eh? Ahora, ¿qué ocurre? Escuchamos un reportaje ayer donde Cristina señala que si en el 2019 el PJ considera que ella es una traba, nosotros se corren. Pero entonces esto quiere decir que la Unión Ciudadana desemboca en el Partido Justicialista, que Cristina Senadora desemboca en el Senado de Pichetto y que por lo tanto vamos a una experiencia política que concluye con el mismo armado político que hoy está colaborando con el macrismo desde distintos años. Durán Barba es el símbolo de la política con una gran maquinaria de engaños. Y cuando se gobierna detrás de los intereses sociales que gobierna un Macri el gran problema o la gran contradicción de la política es cómo empaquetar a la gente. Vamos a decir claramente, es decir, cómo disimular un programa de agresión al pueblo detrás de frases edulcoradas, detrás de globos, detrás de imágenes nosotros más o menos plausibles. Entonces, ese es todo el mérito. Naturalmente, escapa de la política o en todo caso hace a la política como, digamos, la constructora de una ficción de esa magnitud. Ese es el único significado que puede tener una figura como esta. Si en una campaña electoral cada candidato tuviera que explicitar su programa y someterse a un debate serio, probablemente los resultados no serían nosotros los que hoy tenemos. Pero él expresa exactamente eso. Es decir, el gran prestidigitador, el gran transfigurador de lo que constituye un programa de agresión a las masas. Yo tengo la sensación de que Macri no hubiera jamás llegado a ser presidente sin este tipo. Lo estoy convencido. Es decir, no porque realmente lo consiguiera un gurú, sino porque además tuvo una visión, sino porque, no además, sino porque ha tenido una visión preclara de que cuáles son las cosas que la gente está demandando. Si eso fuera así, así le va a los pueblos. Bueno, no vamos a ser bastante. Quiero de todas maneras relativizar un poco el papel de los duranes barbas, porque detrás de ese barniz de marketing hay razones políticas profundas. Por ejemplo, yo creo que en la victoria del macrismo impacta y tiene una digamos una influencia muy importante la valoración que se fue construyendo toda una parte de la población del kirchnerismo. Es indudable. Una parte de la población que vota, inclusive que ahora vota por Carrió, que vota por Bullrich y todo lo demás, todavía guarda la experiencia negativa del kirchnerismo en aspectos que son negativos por ejemplo para trabajadores. El impuesto al salario, la flexibilidad laboral, la corrupción. Entonces, en este punto no hagamos del votante de Macri un tonto porque más allá de esta mistificación están estas cuestiones de fondo que deben ser superadas. Una sola cosa, Alberto, una de las cosas que desacuerdo con Cristina Kirchner en relación a la carta que publicó días atrás es esto de que dos terceras partes votó contra el ajuste ¿en qué sentido? La otra tercera parte votó a favor del ajuste es decir que los votantes de Carrió son fascistas y los votantes de Bullrich son enteramente partidarios de los tarifazos no. Pesa la extorsión de que votá Carrió para votar nosotros contra Argentina. Entonces, en este punto relativizo a los granos. Ha sido el protagonista de una experiencia política que marcó indudablemente a la Argentina profundamente emergió como resultado de un choque importante con el capital internacional buscó el apoyo de los trabajadores para ese choque y reclamó a cambio una suerte de regimentación de los propios trabajadores. Es decir, el pueblo pagó con la estatización de sus sindicatos, de sus organizaciones populares ese apoyo que le reclamó Perón. Muchas gracias. La historia va a superar esa experiencia y ya lo está haciendo. Trump hay que colocarlo dentro de un tablero donde aparecen varias otras cosas. El Brexit, las múltiples guerras regionales que hoy vive el mundo y si te tengo que poner todo eso con un letrero es la desintegración del orden económico y político de la posguerra. Él con belicismo, con agresividad está buscando construir otro. Para terminar, no pensemos que el defensismo o el proteccionismo de Trump es simplemente un intento de defensa de su industria o de su país. Es un arma para la expansión internacional particularmente sobre Rusia. Aquí elegiría para presidente. Primera foto. Luis Zamora. Vamos a la próxima foto. A mí me gusta. Tengo una gran admiración por Alberto. Bien. Elisa Carrió. Vamos a la próxima foto. Daniel Sioni. Daniel es un amigo y también tengo una gran admiración. Marcelo Ramón no dice nada. No elegiría a nadie. Bueno, y el último es Sergio Massa. ¿A quién entonces de estos candidatos elegirían para presidente de 2019? No, de todos los que mostró, digamos, en el caso de Luis Zamora, si dejara de ser una construcción puramente personal y quisiera realmente construir a que la izquierda se levante como alternativa y como fuerza política que es lo que estamos haciendo desde el frente de izquierda. ¿Hacelo y denuncias o te haces cargo? Bueno, denuncio la pasividad que la gran mayoría... ¿eh? O denunciar o hacerse cargo, ¿eh? Denuncia. Ya está. Ya denuncié. No, no, denuncio la pasividad de la mayoría de la oposición que en este tiempo cogobernó con el macrismo. En el Senado, en la Cámara de Diputados, en gobiernos provinciales que colaboraron con el ajuste y a partir de esto me parece importante una reflexión para el votante, para el elector de ahora en octubre. Hay que pensar qué clase de oposición queremos al macrismo y quién está dispuesto realmente a llevarla adelante como oposición real y a defender un programa en defensa del derecho al trabajo y de todas las reivindicaciones que están amenazadas. El votante tiene que pensar en eso y ver en ese punto el mérito de que la Cámara de Diputados, las legislaturas sea reforzada con diputados de izquierda. La Cámara de Diputados